Hola amigos del YouTube y bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy vamos a preparar una riquísima ensalada rusa. La ensalada rusa es una guarnición y puede acompañar muy bien a tus platillos de asados o carnes a la parrilla. Hoy te mostraré el ingrediente sustituto que uso para que este platillo te resulte aún más delicioso. Entonces empecemos. Ingredientes para cuatro personas. En esta ocasión vamos a sustituir a la beterraga o remolacha como lo conocen en otros países por un chorizo. Cortar y freír el chorizo hasta dorarlo. Luego dejarlo enfriar sobre un papel toalla para que se absorba el aceite. Sobre un tazón hondo picar la papa zancochada en cuadrados. De la misma manera lo hacemos con la zanahoria. Picarla en cuadrados. Luego tomar la parte blanca del huevo zancochado y picarla en cuadrados. Después añadimos las arvejas cocidas. Chicos, cuidado con sobre cocinar las arvejas. Estas se cocinan de uno a dos minutos. No más de eso. Ni bien cambian de color significan que ya están listas. Luego remojarlas en agua fría para detener su cocción. Incorporamos la manzana y el apio. Es el turno del chorizo. Ahora viene la mayonesa. Chicos, por favor, utilicen para esta receta una mayonesa de buena calidad. Yo les recomiendo mayonesa germans. Finalmente adicionamos la mostaza y la yema del huevo zancochado. Revolvemos bien la mezcla. Y adicionar más mayonesa si fuera necesario. A su gusto. Gracias por visitar mi canal. Y por favor, hazme saber en los comentarios de aquí abajo qué tal te quedó esta receta. Si te gustó esta receta, regálame un like, suscríbete a mi canal y comparte este video. ¡Hasta la próxima!